Cuando las serpientes evolucionaron Más rápido que muchos me digan Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es Por las marcas que dejaron 1970, 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado ya en mi frente Que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Que mandó las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo pedafecto Correcto e incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peltaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1970 1977 No me digas no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me digas no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente Chao Hecho Biggest plate que he colocado por él Estoy adentado I'm going to need a second plate Dime I'm going to need a second plate Dime Day one roadside section Everybody Days Just warming her up, activate those back muscles, got six awesome dudes from all over, ready to rip, ready to rip. Nice, friggin' line, got it. Perfect dude, whoo! Come on man, oh my god. Come on man, oh my god. Come on man. Come on man, come on man. Come on man, come on man, come on man. Come on man, come on man. Beautiful day here. Filling up some friggin' gasoline. Getting some snacks for the river, day two. We're heading to Le Big Banana Canyon. Yeah boys. He's got his fuel. He's got it. 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 Keep the angle, keep the angle. Yeah! Yeah! Woo! Keep going, keep going, keep going. Perfect. Sounds perfect. Yeah. That is how you run that rapid. That was sick. And then really actively push your bow up onto that curler. That thing. Okay, go for it. Like in the middle of that left channel. You don't want to be too far left because then it just has nothing to do other than push your right. Yeah! Woo! Sick! Woo! We made it to Tommaso Bridge. We will not be sleeping outside. Day two was a bit of a doozy. Sobrevivimos! Sobrevivimos! We survived. Deep. Deep in the jungle. Careful. There's just like a cliff right here. There you go. Say goodbye. You're a big dance. Listen. Please take a visit. You can't take a there. You can't do it. I can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't hit it. Pero usted ni vela ni entierro A mí me dijeron que yo ya no llegara más a misa Porque le dio un beso y una chica Y ahora de repente se le quita Lo persinado, acuérdese que yo era monaguilla ¿Y dónde se le fue? Lo católico, pensamiento erótico Ese padre tiene cola que pisar ¿Qué tanto juzga si es tan similar? Hay tanto chisme que hay que evitar Mi madre no es santa, yo no soy tonta Chus matanaca, ¿y qué tanto le importa? Al chisme si escucha y pa' ayudarte a sorda Y a mí me dijo fea una gorda Y a mí me dijo gorda una fea Me dijo marimacho marico También me miro feo, un trapero que es pobre Pero ya está cuarentón Que oso, que oso Ay, que oso Ya, 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 que oso Quiero mi cartera, bien ballena Ay, abuela, perdón Si por usted fuera, no tuviera Ni buen vuelo, ni avión Que oso Que oso Un tequila o agua bendita Que se ocupa cura o curita Hay gente que llega, visita Que familia tan perfectita Que familia tan perfectita Un tequila o agua bendita Que se ocupa cura o curita Cállense que llega, visita Que familia tan... Ay, que oso Otro hijo en el barrio Mira aquí ni santas ni putas Ni pa' allá ni pa' acá Aquí no hay ruta Y si no le gusta No se admire Mire al chile Las miradas insultan Y de miradas a miradas Mire para qué tan alzaditas Si hay problema Yo pienso que el golpe avisa No hay curita Sana sana ramberita Si hay crítica Pero lo bailado no se quita Quiero mi cartera Bien ballena Ay, abuela Perdón Yo engris Yung shavers They should be at least a mile ahead of us now The mullet is giving me the power Yeah To conquer this enormous mountain YEEE We're rappelling into possibly one of the gnarliest rivers in the world Usando gris gris y ropes. Contraptions from another... It's going to be another good day in the jungle. We're going down there. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo ir a la ropa? ¿Dónde está el agua? ¿Ya, I bet, dude? We got a load sharing double anchor off two trees. Big back up off the big trees so we can start wrapping up higher. Seven Sisters section starts right down there with that sweet move. Me gusta curado de panza en verdad. No me tiene que ayudar ni nada. El bandido vestido. Nunca habla de lo vivido. Hace lo que hay que hacer y no cuido. Más en vela simple pero con sentido. Pasón al calle. No hay que ofrecer tiro. Ser negativo ni taco chichillo. Ofrece puñalá. No tiene cuchillo. Arregla como es. Yo no me maquillo. No toro con cabra. Le saqué la pata al chivo. No se acabaran los golfees de colores. De vuelta pa' joca en los habladores. Es que estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Es que estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Es que estos payasos de la risa me están matando. Si no me matas con balas, mátame de grisa Y que me duelen en loiza, sáquenme las tripas Y hagan una tuica, y a que se tropiecen los pican A los que vinimos, de regreso Con violencia no hay progreso Méndele muñeca, rompete los sesos Y dime algo en el proceso Pa' que los que escuchan, salgan ganadores Soy la conciencia y los jodedores A mis 5 cojones, si suenan los clove Si aprenden algo los menores Yo me contradigo, cada vez que escribo Empiezo bien y pierdo los estribos Traigo lecciones pa' educar los míos Pero legiones pa' mis enemigos Es que estos payasos, de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al mambo Es que estos payasos, de la risa me están matando Hablan demasiado y no van al mambo Eso de sacarla pa' usarla, está claro Pero la condena es larga Y el que te lo dijo, tal vez nunca preso ha ido No, no, pa' yo sé lo que te digo Yo sé ¿Quién es? Dile Pego Calderón, EDC y el Voltaje Lirica pesa de calle Está bien Está bien El underdog Lirica pesa de calle Lirica pesa de calle Lirica pesa de calle De la risa me están matando Oh, sí Tú sabes Tú sabes Yeah Perfect 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 Oh, he's up He's out Yeah Nunca se vive suficiente Le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo No conoce al oponente Falta de ternura Compromiso indigente Volveremos a vernos En cualquier otro continente Quien me ayuda si no yo a caer por la pendiente Cuando no queda de mi brota Y si ya tengo el agua que me da la lluvia Que conozco lo grande que me da el cielo Si ya tengo lo oscuro que me da la noche Que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego Que se abre los caminos cuando hay estrellas Que puedo vivir o lo que cae al suelo Si no me falta la esperanza gracias a la mañana Yo no necesito poder Me mata aquí ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? El poder se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar. Esa línea no creo que vuelva, pero recuerda mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes entre las piernas. ¿Qué es esto? ¿Le da la luz? ¿Y si ya tengo el agua que me da la lluvia? ¿Si conozco los grandes que me da el cielo? ¿Si ya tengo los oscuros que me da la noche? ¿Y si todo lo que pasa cuando haces el juego? ¿Y si sabe los caminos cuando haya estrellas? ¿Y cómo vivimos con lo que cae al cielo? ¿Cómo me queda el cielo? ¿Eso es lo que estás haciendo? Madame وأera, que es lo que se conduce a ... La cabeza La cabeza ¿Vale? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pone de levantar la mente? Yo no necesito poder, ¿Quién manda?